¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez descargado la ira de mi cuerpo Este es el método que sigo hasta el momento Y uno he conseguido que me clasifiquen como violento Lealmente no lo lamento Prefiero sentarme en el sillón y que me cuentes Otro cuento te pide mal momento Perdón, solo buscamos entendimiento Quieren, quieren que seas Quieren, quieren que no, no, no veas Quieren, quieren que seas Quieren, quieren que no, no, no veas La vida de la gente se mete en un cubo Se cierra ese cubo, se tapa el embudo ¿Quién abra ese muro tras un leve murmullo? Ahora que se entienda la mecha Echa y derecha la brecha que está Y en la ira comprimida, satira escondida Pura melodía caótica, dirigida por gente Llena de furia, llena de rabia que estalla Cállate y sigue esa corriente suicida Producida y seguida por una mente llena de furia Lluvia, tormento, momento tenso Lento el evento Quieren, quieren que seas Quieren, quieren que no veas Quieren, quieren que seas Quieren, quieren, quieren que no veas Quieren, quieren que seas Quieren, quieren que no, no, no veas Quieren, quieren, quieren que seas Quieren, quieren, quieren que no, no, no veas Oh, 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 oh ¡Suscríbete!